A la canción y a la continuación La canción la bajamos de grabar y está sonando la canción radial en la banda El compositor se llama Wilfran Castillo No sé si lo conozco como Wilfran Castillo O lo pueden conocer como el compositor de canciones como Eres el arroñito que baña mi cabaña O esa canción que dice Ni siquiera me muero para ver si te olvido Ni siquiera te olvido para ver si me muero O esa que dice Ay quiero saber de ti O otra que dice Ay si ya te besaron Seguro que ya lo olvidé Tómpe de mí, yo no quiero hacerte daño A ver, ¿cuál quiere? ¿Quién es esa? Exacto, ese es el compositor A ver, un poquito, un poquito Es el último que cantó ahora Esa, esa, esa Tiene muchas, tiene El invierno pasado Tiene cuatro canciones tiene Wilfran Castillo Ah, ¿qué dice? ¿Qué dice? O esa, ¿qué dice? Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Y que viva Colombia Y que viva con cada tristeza Tiene tu hermosa Perdona por ocultarte cosas que a la hijo grande Perdona por ocultarte cosas que a la hijo grande Perdona por la noche Perdona por la noche Aquí está Y no me fa ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque no me tengo ninguna vida Porque yo me имеo en needhito Porque yo me he 구ado Si te lo mezgué Porque yo creería Porque yo creo igual el mar Y aunque sea Porque te lo eagerí Lo querésenders Todos los tramites Y te laisse sub catararo You go You will fight Voy pa' buscarte Y me voy a llamar a tu radio Y me voy a llamar a tu radio Y me voy a llamar a tu radio La que me está buscando Todo está a su radio Y me voy a llamar a tu radio Y me entiendo a tu radio Y me voy a llamar 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 a tu radio Gracias.